Él viene y Él va a cumplir su palabra. Anímit Palel. Abba, acá dos. Háblanos por mí, tu bendito Bajacodes. No queremos oír palabra de hombre. Queremos oír tu preciosa voz. Toma mi boca, toma mis labios, tómame todo, bendito Yashomashíal, y háblanos, Abba. Omen, ve Omen. Tomen asiento, por favor, amados Zahim, su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Roed de la Queilago, soy paciente, Guacampola, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes en varios idiomas. Los puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza. El lema en esta congregación es nunca, jamás, hacer negocio con la palabra del Todopoderoso. Ese es un tema de evangelización. Es muy diferente al de maestro, por ejemplo. Bendito es el nombre de Yahweh. Porque aquí solamente doy un par de citas y entonces yo sigo de lleno, de corrido el tema. Esos son los temas de evangelización. Ahora, para que yo les pueda hablar de este tema que le titulé Lo revelado y lo oculto. Queremos ir entonces mejor primero a ver Jeremías, Jeremías 33. Por favor, abran su Biblia, Jeremías 33. En el verso 3. Lo revelado y lo oculto. Así se titula el tema del día de hoy, amados ajim. Y me da mucho gusto que estén conectados muchos hermanos y hermanas ya, de gozo y paz. Y también muchos nuevecitos y amigos, amigas que quieren ser parte de esta congregación. Lo revelado y lo oculto. Jeremías 33.3 dice así. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A ver todos. Amén. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no. El hombre por naturaleza siempre ha querido saber lo oculto. Pero ha querido saber lo oculto para ganarle, entre comillas, ventaja al Todopoderoso. Pero eso jamás va a ser posible. Porque el Todopoderoso, eso es. Él es el Todopoderoso. Entonces decía yo, la gente quiere saber lo oculto para creerse por su ego, creerse que sabe más cosas que los demás, cosas que los demás ignoran. Y ahí entran mucho los cabalistas. Créanmelo. Sé lo que les digo. Ahora, hay cosas ocultas que solamente le pertenecen a Elohim. Y cuando el hombre ha intentado, ha intentado, ni siquiera ha podido, pero ha intentado acceder a ese mundo de lo oculto, entonces es destruido. Porque eso solamente le pertenece al Todopoderoso. Vamos a Deuteronomio 29.29. Por favor. Si me puedes mejorar el sonido de esta bocina, lo oigo muy opaca. En Deuteronomio 29.29 dice, si lo tienen ya, o voy muy rápido. 29.29 dice así. Las cosas secretas pertenecen a Yahweh, nuestro Elohim. Malas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. para que cumplamos todas las palabras de esta Torah. A ver, todos fuerte a una sola voz, pero quiero oírlos a todos fuerte. Amén. Las cosas secretas pertenecen a Yahweh, para que cumplas un brazo a todos y para nuestros hijos para siempre. Conociendo mucha gente, amados hermanos, hermanas, me dicen, yo sé muchas cosas ocultas. Le digo, pero fíjate que dice la Biblia, el Tanaj, la Torah, que tienes la Torah ahí, escrita, y ni siquiera guardas el Shabbat. Aquí se refiere a eso. Las cosas secretas pertenecen a Yahweh, nuestro Elohim. Malas reveladas son para nosotros. Está revelada la Torah. Él la dio en el Sinai, que es el Shabbat, cómo guardar las fiestas, del Levítico 23, la alimentación kosher, limpia, no comemos cerdo, no comemos conejo, etcétera, Levítico 11, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Brit Hadashah, es decir, las palabras de Nosa Don, Yahshua, Mashiach. Entonces, si las reveladas no las cumples, cómo quieres saber cosas ocultas, que ni siquiera sabes cómo se maneja eso, y vas a acabar destruido. Los brujos y las brujas, los hechiceros y los santeros, cuando no dejan toda esa brujería y mal del diablo, todos acaban en las garras de Hasatán. Acaban muy mal, con enfermedades terriblemente graves, yo diría cosas que uno como humano, diría uno, ¿qué es esto? Pero yo como médico les puedo platicar que mucha gente acaba agusanada en vida, o sea, tienen gusanos en sus cuerpos, en vida, en vida. En alguna ocasión yo atendí una hechicera, como médico, y me decía, es que yo siento algo en mi nariz, siento algo en mi nariz. Entonces al observar con el aparato, con el otoscopio, así se llama un aparato especial para revisar, perdón, el rinoscopio, para ver la nariz, vi que algo se movía, entonces rápido retiré el rinoscopio, dije seguramente son gusanos, y sí, empezaron a salir, escuchen bien, cientos de gusanos, cientos de gusanos. El Eterno no se equivoca, él es precioso, él dice, cama de gusanos será, por la eternidad. O sea, les permite vivir desde aquí, desde la tierra, lo que son gusanos en su carne, y eso es su cama. ¿Quién recuerda esas citas? No vamos a ver. Ok, entonces la idea es que está en la Biblia, está en el Tanaj. Entonces, en otra ocasión, bueno, y sobre eso, yo tuve que poner unas hojas de albácar, no sé si lo conozcan, albácar, para que fueran saliendo más gusanos, y salieron más, y eran miles de gusanos, que se habían albergado en los senos paranasales, que son unos huecos que tenemos aquí, en el frontal, en el maxilar, tú has oído hablar de una enfermedad que se llama sinusitis, es cuando se infectan los senos paranasales, que son huecos que tenemos en los huesos, y que producen moco. Perdón que hable todo esto, pero es importante, todos producimos un litro de moco diario, todos, un litro de moco diario, imagínate, pero si eso se llega a pudrir, como en este caso por maldición, como era una hechicera, y lanzaba maldiciones a todo mundo, acabó con esa maldición a ella misma, esto es increíble hermanos, ver la Biblia, y ver a una persona físicamente, bien vivo pues, ni siquiera en una película, en un reportaje, ver como está agusanada, es algo increíble, o en otra ocasión me llevaron a una mujer, que desechaba gusanos de la matriz, y salían por la vagina, perdón, tengo que contar esto, no te asustes, no seamos religiosos, es increíble, y la persona también era hechicera, la bruja, o sea que, he visto, si no de todo, muchas cosas, y entonces, si lo revelado, que dice aquí, la Torah la tenemos, y no la cumplimos, ¿para qué queremos saberlo oculto? He platicado con muchos, que practican Kabbalah, y ellos no saben, porque me dicen, no, usted habla así, porque usted es ignorante de la Kabbalah, no, yo sí sé que es la Kabbalah, pero no la enseño, ni la practico, no sé si me doy a entender, dice, hay que saber varias cosas, entonces, a ver, ¿qué significan las doce firos de abajo? Etcétera, 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 pero eso no lo voy a enseñar, voy a enseñar Torah, porque todo eso es basura, el Sebel en hebreo, entonces, a ver, la idea es que si lo revelado, no se cumple, ¿para qué se quiere saberlo oculto? Pero todo es por orgullo, por eso se ponen, el gran Kabbalista, ¿quién ha oído de eso? El gran Kabbalista, y el fulano de tal, escribió un libro, y es el gran Kabbalista, y ya él con el gran, quieren ser reconocidos, y dice Yahshua Hamashia, que si alguien quiere ser reconocido, lo importante es que seamos reconocidos, ante el Padre Eterno, porque si no, entonces ya tenemos aquí nuestra paga, si alguien quiere aplausos, ser reconocido aquí en la tierra, aquí ya tiene su paga, entonces, hay cosas ocultas, que no nos tocan a nosotros, investigar, ni hacer, porque la gente acaba mechuga, acaba loca, ahora, algo que es oculto, pero que está revelado, es el capítulo uno de Juan, por favor, vamos a Juan, y analizando, este evangelio, para que se entienda, por amor a los nuevos, es la besora, las buenas de salvación de Juan, en Juan, el capítulo uno de Juan, es por excelencia, cosas ocultas, ocultísimas, reveladas, a la luz, de la palabra de Yahshua, es decir, algo tan simple, y esto es lo que mucha gente, no acaba de entender, es algo que está aquí, revelado, y fue oculto, y está revelado, y dice, en el principio, era la palabra, y la palabra, era con el ojín, y la palabra, aunque dice verbo, en algunas versiones, la palabra era, el ojín, Yahshua, es el ojín, tan solo con el verso, uno es algo, que estaba oculto, y que está revelado, por eso, Raúl, muchas veces dijo, les voy a revelar, un misterio, después decía, voy a hablar, de este otro misterio, después decía, ahora voy a hablar, de otro misterio, de hecho, el arrebato, el nazal, de primera de tesalonicenses, cuatro, verso dieciséis, al dieciocho, era un, algo oculto, que no había sido revelado, y aquí, os digo un misterio, y eso está también, en primera de Corintios, quince, aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, sino que todos, seremos transformados, era un misterio, o sea, las cosas misteriosas, las cosas ocultas, son reveladas, pero si alguien, no entiende, el verso uno, de Juan, como pretende, aprender cosas ocultas, para que, si no entiende, algo que era oculto, y que está siendo revelado, por Shohanan, por inspiración, de Ruah HaKodis, de Yahshua Mashiach, dice el verso dos, este era, en el principio, con Elohim, todas las cosas, por él, Yahshua, Hamashiach, fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho, en él estaba la vida, y la vida era, la luz de los hombres, si tú sigues leyendo, todo el capítulo uno, que ya está administrado, en el canal, de YouTube, Shalom 132, en audio, nada más, y en la página, gozoypaz.mx, en audio, todo el capítulo uno, de Juan, de Yohanan, era algo oculto, ocultísimo, nadie lo sabía, hasta ese momento, Yohanan, abre la boca, porque el eterno, así se lo ordena, y fue un buen shaleaj, un buen apóstol, tanto que fue, el discípulo amado, aquel que se recostó, en el pecho de Yahshua, tuvo ese privilegio, entonces, todo el capítulo uno, es algo oculto, ahora, voy a explicar, voy a seguir hablando, un poquito más, y entonces, tú vas, tú ya estás entendiendo, claramente, que el capítulo uno, era un misterio, era algo oculto, y es revelado, la Torah era oculta, sin embargo, ya se guardaba el Shabbat, desde Adán, ya vimos, como los hijos de Israel, guardaban el Shabbat, antes de que la Torah, fuera dada, y el misterio, hay tantos misterios, después, los vamos a platicar, uno por uno, pero el principal misterio, el del Natsal, aquí os digo, un misterio, no todos dormiremos, pero todos, seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados, bendito es el abacadús, no necesitamos cábala, hermanos, ahora, quiero pasar a esto, así como los padres, traen al mundo a los hijos, y los hijos, no pueden traer al mundo a los padres, a ver, voy a repetir esto, porque es importante, así como los padres, los papás, un hombre o una mujer, traen al mundo a los hijos, y los hijos, no pueden traer al mundo a los padres, así, y aún más, es el ojín, trata, que un hijo, traiga a su padre al mundo, eso es imposible, pero dice el Taná, que para el ojín, no hay nada imposible, no sé si me di a entender, los papás, traen a luz a los hijos, al mundo, la mamá, ok, pero se necesita la semilla del papá, los hijos, no pueden traer al mundo, a los padres, así, y aún más, es el ojín, porque, que un hijo, traiga a luz, a su propio papá, eso es imposible, de los imposibles, pero el imposible, de los imposibles, lo resuelve, el todopoderoso, Yahweh Sebaot, ¿quién entendió? Ahora, vamos a partir de ahí, porque si no, no vamos a entender otra cosa, y yo sé que todos aquí, son inteligentes, recuerden, no hay inteligentes, ni tontos, hay atentos, y desatentos, el que atiende, entiende, y el que entiende, a ese se le dice, inteligente, ¿de acuerdo? Que hay coeficientes, intelectuales, es otra cosa, pero todos aquí, todos somos inteligentes, y somos sabios, allá y acá, ¿por qué? Porque tenemos, tememos a Yahweh, Proverbios 1.7, ¿de acuerdo? Ahora, los hijos, traen al mundo, a sus hijos, o sea, los hijos de los hijos, traen al mundo, a sus hijos, y procrean, y seguirán procreando, y yo te deseo, mucha bendición, y deseo que pases, vivo al milenio, tú que tienes tus hijos, seguramente va a ser así, para que sigas procreando, en el milenio, y si ya tienes cuatro hijos, espérate, porque todavía te faltan, otros cien hijos, para el milenio, aleluya, a ver, los hijos, traen al mundo, a sus hijos, y procrean, tal como, yo dije que, los padres, de ellos, lo hicieron, es decir, es una cadena, tú dirás, bueno, ¿qué hay de eso? ¿qué tiene que ver con lo oculto, y lo revelado? Permítame avanzar, un poco más, las obras, de Yahweh, del Todopoderoso, no son, tus obras, no son, mis obras, pero, tus obras, y mis obras, son, como las de Elohim, si quieren, si quieren, anoten estas ideas, y ahorita se los explico, a ver, los hijos, traen al mundo, a sus hijos, pero, pero, para empezar, para empezar, ya notaron, lo de que los padres, traen al mundo, a los hijos, y que los hijos, no pueden traer al mundo, a los padres, y que así, aún más, es Elohim, porque eso es imposible, de los imposibles, pero para el eterno, todo eso es posible, o sea, me refiero, puse ese ejemplo, porque, para con, no tiene comparación, hermanos, el poder de Elohim, pero es infinito, es infinito, entonces, a ver, las obras, de Elohim, no son tus obras, ni mis obras, pero, tus obras, y mis obras, son, como las de Elohim, por eso nos hizo, a su imagen, y semejanza, tú, que enamoraste, a tu novia, y que, te casaste bien, etc., y que tienes, tus hijitos ahora, el eterno, te utilizó, para hacer, sus obras, él, a través, tuyo, son, tus obras, o sea, las obras, de Elohim, no son tus obras, pero tus obras, son, como las suyas, el eterno, que un hombre y una mujer, un hombre, y una mujer, lo demás, es aberración, se unen, y puedan proquear, ahora, yo me he puesto, a pensar esto, permítanme, un poco de locura, padre, tú me has permitido, estar dentro del reino, y hacer cosas, para el reino, como proquear, hijas, ahora, no nada más, es eso, no acaba ahí la cosa, sino, ojo, atención, expander el reino, eso, le agrada al eterno, la gente, tiene sus hijos, y los educa mal, tiene sus hijos, y permite, que digan, groserías, leperadas, malas palabras, que sean, berrinchudos, y groseros, y que peguen, y que roben después, y que hasta, que maten después, eso, expande el reino, de Elohim, no, expande el reino, de Hazatán, y a su comisión, le reprenda, entonces, a lo que quiero llegar, con lo revelado, y lo oculto, es esto, a ver, vamos a ir, permítame, avanzar un poco más, nosotros, acrecentamos, gracias a Yasua, el reino, pero no, no acrecentamos, al creador, porque el creador, es el todopoderoso, acrecentamos, su reino, porque el lo permite, porque el nos invitó, a ser parte de la obra, pero acrecentamos, al, el reino del creador, pero no acrecentamos, al creador, entonces, tu reivindicas, ese poder, cuando te mantienes, alerta, en favor del todopoderoso, y en su reino, si tu te mantienes, en su reino, entonces, tu reivindicas, que el es el todopoderoso, la mayoría de las personas, en el mundo, hermanos, desgraciadamente, para tristeza, lo digo, no están acrecentando, el reino, de Elohim, de Yasua, sino el reino, de Hasatán, y por eso, nosotros, nos vamos sintiendo, como solos, pero no estamos solos, tenemos que estar contentos, porque la mayoría, de la gente, no quiere, no quiere Torah, no quiere Torah, quiere seguir, mandamientos de hombres, guardando el domingo, guardando fiestas, bacanas, como la navidad, Halloween, día de muertos, etcétera, etcétera, y entonces nosotros, nos sintiéramos solos, pero no hermanos, si tú eres cador, si tú eres santo, tú eres una, permítame decirlo, no se vería bien pieza, pero, eres una persona especial, porque el Eterno te llamó, te apartó, para acrecentar su reino, pero no al creador, nosotros acrecentamos el reino, y eso está, aquí en la Biblia, ahora, si tú te mantienes alerta, entonces reivindicas el poder del todopoderoso, pero de todas maneras, él es el todopoderoso, entonces, a ver, al aceptar tú y yo ese poder, aprendes a recordar lo que eres, la gente en esta tierra vive, perdónenme la expresión, como animalitos, nace, crece, se reproduce, reproduce y muere, eso lo enseñaron en biología, si recuerdas, en la primaria, nace, crece, reproduce y muere, los verdaderos hijos del Eterno, nacemos, crecemos, nos reproducimos, expandemos el reino de Yahweh, y morimos, eso fue Abraham, hizo Abraham, Isaac, Jacob, Jacob, Moisés, el rey David, Salomón, a pesar de que él tuvo sus errores, el Eterno lo perdonó, y sus pecados, etcétera, el profeta Eliyahu, etcétera, o sea, de alguna, el profeta Samuel, entonces, a ver, nacemos, crecemos, nos reproducimos, expandemos el reino de Yahweh, y morimos, o bien nos arrebatará, bendito es el nombre del Eterno, y la mayoría de la gente no, nace, crece, reproduce y muere, que deja, que legado deja, unos millones en el banco, que se van a pudrir, unas casas, que al rato se las va a estar peleando todo el mundo, pero lo importante es, acrecentar el reino del todopoderoso, yo te invito, de parte de Yahweh, de parte de su Oaxacodes, a que seas parte de este equipo, de acrecentar el reino, ahora, vuelvo a repetir, que si tú aceptas el poder, ese poder, o sea, tú aceptas, sí, él es el todopoderoso, Yahweh es el todopoderoso, entonces, tú aprendes a reconocer, lo que eres, quién eres, eso tómalo en cuenta, cuántos, que se digan mesiánicos, nacen, crecen, se reproducen, y morirán, pero no expandieron, el reino del Ojim, no le enseñaron a alguien más, el hombre correcto, del todopoderoso, Yahweh, Yahshua, no le enseñaron las fiestas, no le enseñaron a guardar un Shabbat, su vida, fue inútil, fútil, en otro término, o sea, inútil, ahora, todos tenemos creaciones, porque nos hizo a su imagen, en semejanza, de lo que él ha creado, recreamos, yo siempre puse el ejemplo, de esta lámpara, esta lámpara, el material está, desde el primer día, de la creación, es decir, desde la creación, entonces, a ver, este material, solamente necesitó gente, que lo modelara, y que dara una lámpara, pero todo esto, ya existía, hay unos, hay unos temas, que le titulé, la ciencia, y la Biblia, la Biblia, y la ciencia, la mente, todos esos temas, vuélvanos a estudiar, entonces, a ver, tus creaciones, y mis creaciones, son nuestras, así, pero le pertenecen, al Todopoderoso, así, como nosotros, le pertenecemos, al Todopoderoso, o sea, mis creaciones, vamos a hablar, de tus creaciones, lo que has creado, has creado, una jale, para cantar, has creado, esto, o sea, el hecho, de que, el eterno, solamente es el creador, pero me refiero, a recrear, de lo creado, porque las ideas, a todos, a todos, nos vienen, del Todopoderoso, inclusive, a los Goyim, de cómo sembrar, cómo hacer una cirugía, todo eso viene, del Todopoderoso, entonces, tus creaciones, le corresponden, estar, sí, en el lugar correcto, o sea, hacerlas para expandir el reino, te corresponden a ti, así como tú, estoy hablando de los Goyim, así como tú, le perteneces a Yahweh, porque si no, entonces, no estarías, reivindicando, el reino del Todopoderoso, la persona que nace, crece, reproduce, y muere, no está reivindicando, el reino del Ojim, o es inútil, o está reivindicando, el reino de Hasatán, atención, los hijos, son parte, de sus padres, porque tienen nuestros genes, a veces, inclusive, aunque no se haya conocido, un hijo, con el papá, hace los mismos gestos, las mismas muecas, los mismos, no sé, los mismos gestos, no sé si se traduce correcto, entonces, y nunca ha visto al papá, ¿cómo es eso? se transmitió a través de los genes, entonces, los hijos son parte de sus padres, yo soy parte de mi papá, y de mi mamá, entonces, nosotros somos, de el Ojim, pero pertenecemos, o sea, somos parte del Ojim, y somos, pertenecemos a Yahweh, pero no somos el Ojim, porque eso es lo que quiere enseñar, la nueva era, y por eso, todo esto, que de lo último, que he estado platicando, y a donde va, el pacto global, en general, creer que todo mundo es Dios, por ahí va también, ahora, entonces, tú tienes células, que no son las células, de tus padres, pero si tienes los genes, de tus padres, entonces, tú tienes parte, de tus padres, ahora, que pasa entonces, si un papá fue malo, hechicero, brujo, mazón, fracmazón, etcétera, aunque tengas las células, hay que romper las maldiciones, para eso, para que eso, quede, solamente en lo físico, y no te altere, en el alma, vamos, en tu espíritu, para que se entienda, o sea, no te altere en el alma, me estoy dando a entender, tu papá era, de pelo chino, y tú, de lo chino, o sea, los rizos, ok, eso, eso, ni hablar, son los genes, y si fue una buena persona, y fue un kadosh, que bien, pero si no, entonces, por eso, él se invita a todos, a romper maldiciones, estaba el monte Jerisim, y el monte Ebal, eso ya lo hemos ministrado, en las Parashot, en los cinco libros de Moshe, y ahí tenían que renunciar, romper maldiciones, porque iban a entrar, a la tierra prometida, y nosotros, hacia donde vamos, a la tierra, que prometida, por eso, a todos los miembros, de Gozo y Paz, local y mundial, se les dice, quieres ser parte, de esta congregación, bienvenido, vamos a romper maldiciones, como si pasaras, a eso, entre esos dos montes, no es invento mío, no es invento mío, porque dicen, ¿de dónde sacó, el doctor Palacio, que todos tienen que hacer, liberación de la Biblia, nada más, como no se lee la Biblia, entonces, por eso se critica, sin saber, pero bueno, entonces, tú eres parte de tus padres, ahora, por eso, tú rompiste maldiciones, el color de tus ojos, lo heredaste de tus padres, de tu papá, de tu mamá, si tienes las pestañas, hacia abajo, o si las tienes chinas, todo, somos parte de los padres, y a veces, se abuelea más, o sea, a veces, se heredan más cosas, de los abuelos, y ahí se cumplen, las leyes de Mendel, perdón que diga esto, no tiene nada que ver, con que haya sido, un fraile, pero la idea es, que el eterno, da sabiduría, a todo el mundo, y depende como se use, pero generalmente, ¿quién o yo hablar, de las leyes de Mendel? ¿Nadie? Ok, entonces, búsquenlo mañana, en internet, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, ¿allá? Sí, perfecto, no me equivoco, ahora, el amor, se expande, lógico, hacia afuera, no se puede exponer, hacia adentro, porque entonces, tallaríamos, así como nuestro cuerpo, si la persona come de más, se va a expandir hacia afuera, en lo físico, no me estoy burlando, no se va a expandir hacia adentro, no, la grasa va a ir hacia afuera, lo mismo es en lo espiritual, y aún más, porque si no, entonces, no pudiera ser contenido, ni la grasa, en lo físico, ni el amor, en lo espiritual, la sabiduría, la jojma, que hemos hablado, la sabiduría, del Todopoderoso, entonces, a ver, el amor de Yahshua, para los santos, los que cumplimos la Torah, nunca, deja, de fluir, ¿por qué? porque es ilimitado, porque es infinito, ahora, atención, la eternidad, es tuya, si la quieres, la eternidad, es tuya, si la quieres, porque, Yahshua, te creó, eterno, pero una cosa, es pasar la vida eterna, con Yahshua, y otra cosa, es pasar la eternidad, en el mismo infierno, pero la eternidad, es tuya, en Yahshua, si la quieres, tómala, yo te aconsejo, que la tomes, arrepintiéndote, de tus pecados, y haciendo, lo que el eterno, Yahshua, Mashiach, manda en la Biblia, lo que Dios dice, en la Biblia, por amor a los nuevos, ahora, mucha atención, escuchen bien hermanos, he hablado mucho, sobre el ego, sobre el orgullo, porque eso, obstaculiza cantidad de cosas, el ego, lo aprendieron, Adán y Eva, o sea, salió su ego ahí, cuando, el diablo, a través de la serpiente, les dijo, conoceréis, el bien y el mal, seréis como Dios, y seréis inmortal, tres mentiras, no tres verdades, sino tres mentiras, entonces, el ego, es competitivo, va jugando competencia, en lugar de, el ego, de ser amoroso, el ego, es, exige derechos, y quiero llegar a algo clave, para que se pueda entender, el tema de lo revelado, y lo oculto, a ver, el ego, siempre va a ser competitivo, no es como el amor, el amor verdadero, lo tenemos, en 1 Corintios capítulo 13, la definición, más hermosa del amor, el amor, no es jactancioso, etcétera, etcétera, recuerdan, esa definición hermosa, de Rav Shaul, de Pablo, entonces, el ego, siempre va a ser competitivo, porque el que da amor, no pide nada, es un amor, por así decirlo, ágape total, pero el ego, el que tiene ego, el que tiene orgullo, exige derechos, y exige derechos recíprocos, y aún, más, ¿por qué? porque es egoísta, y entonces, siempre está dispuesta, esa persona, a hacer tratos, si no, no hace tratos de nada, o no entra con nadie, a hacer, una, siquiera una conversación, para ganar, hay que dar, no regatear, repito, para ganar, hay que dar, no regatear, ¿cómo puedo conocerse una persona, cómo puedo conocerse una persona, tiene ego o no? muchas veces, yo salía con amigos, después de alguna cirugía, salíamos caminando, y pasábamos por algún mercado, alguna cosa, y entonces, este amigo me decía, ¿me permites doctor? quiero comprar unos limones, etcétera, y de inmediato, a regatear, ¿cuánto cuesta esto? cinco pesos, oye, no seas malo, déjamelo en cuatro, el regatear, es, como, leer el lenguaje corporal, o sea, el regatear, es, a ver, vamos a ver, una pregunta, ¿qué es regatear? es esto, poner límites, en lo que se da, y Yahshua, no hace eso, Yahshua nos da su amor, ilimitado, Yahshua no nos regatea su amor, y tú si le regateas, cuando exaltas, o dizque exaltas al eterno, y ahí va, no la primer pedrada, la primer directa, para los que no exaltan bien, entonces, el regatear, es, poner límites, a lo que se da, y eso, no es la voluntad, del todopoderoso, generalmente, las personas que, las personas que regatean, son egoístas, tienen ego, lo acabo de decir, y regatean, a la gente, más humilde, más pobre, pueden traer, un carro, último modelo, y un, abrigo, de pieles, etcétera, y ser muy caro, todo eso, y están regateando, limones en el mercado, las señoras de sociedad, me ha tocado ver eso, muchas veces, entonces, a ver, que es regatear, es poner límites, en lo que se da, que es regatear, eso será la voluntad, de Elohim, no, no lo hagas nunca, y serás bendecido, cuando veas a una persona, que está vendiendo cebollas, nopales, aquí en México, cilantro, no sé, verdad, zanahorias, papas, no regates nada, lógico, tú sabes los precios justos, fuera de Shabbat, platicaremos de eso, pero, pero no regates, porque esa gente, es la más pobre, y el eterno, se fija en todo, y dice que si, afligimos al pobre, seremos afligidos, y se bendecimos, a los pobres, seremos, lo voy a, lo voy a agregar así, pero no estoy agregándole a la Biblia, súper bendecidos, muy bendecidos, y el que presta al pobre, es muy bendecido también, entonces, no regatear, y recuerden, hago un paréntesis aquí, cuando se presta dinero entre los creyentes, no se cobra intereses, eso dice la Biblia, eso dice la Torah, entonces, a ver, pero no quiero salirme del tema, a ver, entonces, si tú pones límites, a lo que das, eso es regatear, y eso no es la voluntad del Ojim, jamás, extenderás, el reino, del Padre Todopoderoso, sin embargo, los hijos de las tinieblas, ellos no regatean, para su Dios, Hasatán, y a su Amishé le reprenda, ellos dan todo, ellos dan hasta la camiseta, como dice, la vida misma, con tal de que su Dios, sea exaltado, los verdaderos mesiánicos, y lo vas a ver, en esas próximas fiestas, de las vírgenes, que la Virgen de Guadalupe, que la Virgen de Juquila, que San Juan de los Lagos, que la gente da todo, nosotros, no te estoy pidiendo dinero, por cierto, hago la aclaración, no, me refiero, al venir, limpiar el altar, limpiar aquí, ir allá, servir en la comunidad, ser transparentes en todo, etcétera, entonces, la gente, que regatea, esa gente, hermanos, nunca, conocerá, lo oculto, como maneja Yahweh, las cosas, lo oculto, del oculto, le pertenece, y las reveladas, son para nosotros, pero en Jeremías 33, 3 leímos, clama a mí, yo te responderé, y te mostraré, cosas ocultas y grandes, que tú no conoces, está, lo acabamos de leer, y Juan, el capítulo 1, de Yohanan, todo era oculto, y fue revelado, por eso la gente, no la entiende, dice, no, no puede ser Dios, Yahshua, no puede ser el mismo Elohim, no tiene que ser otra persona, no entiende eso, si no entiende eso, que va a entender otra cosa, por eso, acaban negando al Mashiach, Yahshua, y acaban, negando todo, perdiendo su salvación, si es que la tuvieron, pero la situación, no acaba ahí, miren, si yo, tú dispones, disponer lo mismo, que Elohim, es crear como él, tú dispongamos, dispongamos de las cosas, de Elohim, y entonces, es como, como crear, que es recrear, más bien, te pongo un ejemplo práctico, el Eterno, no puso límites, a su amor, por ti, ni por mí, él pagó con precio, de sangre, bendito es su nombre, eso no tiene límite, de acuerdo, ahora, porque ningún sacrificio, puede hacer lo que ya hizo Yahshua, ninguno, eso dice el Tanakh, y lo creemos, esto está en Hebreos, en Hebreos 10, por cierto, entonces, a ver, el Elohim, no ha limitado, sus regalos, de ningún modo, él te da regalos, y regalos, hoy comiste, y bebiste, etcétera, dormiste, ayer, antiayer, también comiste, y bebiste, el año pasado comiste, y bebiste, el año antepasado comiste, y bebiste, y yo igual, él da sus regalos, pero no regatea, y el hombre, el que se dice, hijo del Eterno, ese sí que regatea, y ese pone límites a todo, no puedo, nada más de esta hora, a esta hora, no puedo más, esto, no, aquí, allá, chiquito, poquito, 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 no hace nada, y su vida, se vuelve, inútil, cuando vas a verlo oculto, nunca le será revelado, y vendrá una venda, y entonces, seca la persona, y la persona, se reprueba, toda, atención a lo que voy a administrar, miren, los regalos, que, damos al reino, deben ser, como los regalos, que el ojín nos hace, tu tiempo, tus capacidades, porque no, hasta tus medios económicos, para que la Torah sea conocida, hasta el último rincón de la tierra, ojo, atención, no te estoy pidiendo dinero, ni aquí, ni allá hermanos, entonces, pero, yo hago eso, que los regalos, que yo doy, al reino, para que el reino, sea expandido, no al creador, sino al reino, deben ser, como los regalos, que el ojín me ha dado, nos hace, y entonces, eso, se multiplica, se multiplica, en lo físico, que es, se multiplica, en bendiciones, de todo tipo, y entonces, el eterno dice, él, o ella, si tiene derecho, a saber ciertas cosas, ocultas, y entonces, se lo revela, es como lo que platicábamos, abre el cofre, y entonces, se empieza a revelar, cosas ocultas, y entonces, tú empiezas a ver, cosas extraordinarias, que no se pagan, con dinero, no se pueden pagar, con dinero, hace un momentito, decíamos, ver, cómo fluyen, los dones, de Ruajacodes, entre los hermanos, que eso, permanece ocultos, a la gente, que no conoce, del todopoderoso, o a la gente, que tiene miedo, por sus propios pecados, ¿por qué? porque regatea, tampoco, no quiere orar, un regateador, o sea, alguien que regatea, ora, poquito, no se postra, no dice, ¿por qué me voy a postrar? En esta semana, permítame contarles, una experiencia, vine entre semana, lo quiero contarnos, para vanagloria, para que tú aprendas, a hacerlo, yo tengo que ser ejemplo, entonces, vine, prendí incienso, tomé la vara, me puse de rodillas, aquí en el altar, eso fue en plena semana, el jueves en la mañana, y a orar, a aclamar, a gemir, por tantas almas, que están perdidas, después, di un paseo, que no fue paseo, más bien, fue profetizar, otra vez, sobre los portones, fui a la oficina, volví a subir al altar, etcétera, deleitarnos con eso, deleitar, y claro, seguir trabajando, para seguir comiendo, pero la idea es, deleitarnos, en esas cosas, no, le regateo, el tiempo, al todopoderoso, al que me dio, vida, a través de mis padres, y me dio, la salvación, por medio de su bendita sangre, no regateo, esa es la clave, para saber cosas ocultas, hermanos, y la gente, quiere aprender, en un libro de cábala, que lo lleva, más que hechicería, aprender cosas ocultas, pero para presumir, y eso no sirve de nada, lo importante, es que el eterno, si va a sanar a alguien, y te usa, o me usa a mí, pero él es el que hace los milagros, aleluya, y si las personas, no se sanan, es porque el eterno, ya tiene un plan, perfectamente bien hecho, porque él es el único perfecto, para tener, a los salvos en el cielo, y a los perdidos, llevarlos más rápido al infierno, es un decir, pero él es perfecto, él no regateó nada, dice la Biblia, que dio toda su sangre, benditos en la vaca 2, en el tema de Pesas, cuando vimos, que el soldado romano, le da el lanzazo, entre la cuarta, y quinta costilla, yo decía, que por lógica, como médico, rompió el corazón, el pericardio, salió su propio corazón, y ya salió, sangre, y agua, porque ya no había sangre, por eso salió agua, líquido, ya no había sangre, él no regateó nada, bendito es él, cuando entendemos, que clase, de Dios, para que se entienda, por amor a los nuevos, de Elohim, tenemos, uf, es un gozo, todo el tiempo, están en su presencia, a pesar, de pruebas, dificultades, problemas X, y de seguir trabajando, para ganarnos el pan, honradamente, entonces, a ver, repito, los regalos, que demos, al reino, deben ser como Elohim, nos ha dado regalos, a nosotros, hay dos términos, la dicha, y la eternidad, son inseparables, porque si somos dichosos, o sea, felices en la Torah, porque dice la Biblia, que no hay paz, para el impío, y una persona, que tiene dicha, es que está alegre, lo vimos hace 15 días, y si está alegre, o sea, si tiene Shinjad, tiene gozo, a nada, entonces, esa persona, va a vivir, por la eternidad, porque es dichoso, porque no hay paz, para el impío, y tampoco, para los que están, en el infierno, lógico ya, cosechando, más almas, entonces, la idea es esta, esas dos palabras, son inseparables, dicha, y eternidad, tú te gozas, se nota tu gozo, acá, como exaltas al eterno, entonces, se goza, porque uno se da cuenta, si la persona, está fingiendo, para que la vean, como exaltar mucho, pero el lenguaje corporal, habla todo, pero más habla, el Rojacodis, a través de sus benditos dones, y eso, no se compra con dinero, el mago, quiso comprar, los dones de Pedro, o sea, del Rojacodis, a través de Pedro, y le dijo, Pedro, que fas tu dinero, perezca contigo, ¿está? Él quería saber lo oculto, lo oculto no se obtiene así, no se obtiene así, lo oculto se obtiene, no regateando, ¿quieres dones de sanidad? Yo, cuando vienen las personas, porque en esos últimos días, hemos tenido muchas, muchas visitas, yo tengo don de sanidad, ¿cuánto tiempo horas? Etcétera, etcétera, no, tú eres un regateador, ¿cómo vas a tener don de sanidad? El Eterno no da los dones de sanidad, ni de hacer milagros, ni de hacer cosas, aquel que regatea, porque lo va a querer para él, y no va a querer expandir el reino, ¿está claro esto, no hermanos? ¿o no? Entonces, a ver, el Ojim, por decir algo, se extiende, lógico, hacia afuera, no se puede extender hacia adentro, pero se extiende más allá de todo límite, así debemos ser los hijos de Israel, y más allá del tiempo. Ahora, por eso somos colaboradores del reino, colaboradores de Yahshua para extender su reino eternamente y más allá de todo límite. Voy a decir una frase, no la noten ahorita, pónganme atención, escuchen bien esto hermanos, la eternidad es el propósito de la creación, porque muchos me preguntan, ¿cuál sería? ¿por qué el eterno creó? Es la eternidad, ese es el propósito de la creación. Ahora, si quieres anótalo, la eternidad es el propósito de la creación, bendito es Él, Él no regateó, porque Él es eterno, y Él quiso que almas como nosotros, fuéramos eternas también, aunque Él hacia el pasado sin límite, y hacia el futuro sin límite, y nosotros tuvimos que estar en la mente del ojín, entonces la eternidad es el propósito de la creación, repítanme eso por favor, me gusta. La eternidad es el propósito de la creación. Entonces, a ver, el eterno regateó o no regateó con nosotros, no regateó nada, porque Él es eterno, la eternidad es el propósito de la creación, tú y yo somos creación, todos allá, acá, somos creación del Todopoderoso, eso indica que el eterno es precioso, permítanme decir algo, pero lógico, yo adoro al Todopoderoso, Él no regatea nada, ni la eternidad, la cual a Él solamente le correspondía, o le corresponde, pero nos quiso ser partícipes de la eternidad, eso solamente alguien hermoso lo puede hacer, que tiene un amor sin límites. ¿Quién entendió estos conceptos? Seguro, después va a estar el tema, y revísenlo diez veces, porque esto va a ser el examen siguiente. Vamos a hacer el examen cada ocho días, yo creo, mejor, y de tres temas, mínimo. A ver, ahora, atención, escúchenme hermanos preciosos, pensar como piensa Yahshua, es compartir su certeza, por eso dice, por eso dice, ten fe, a ver, si yo pienso, como Elohim, yo comparto, su certeza, extiendo su certeza, no lo extiendo a Él, su certeza, y entonces, por eso dice Yahshua, ten fe, o dice, tu fe, te ha salvado, he hecho oración por muchas personas, que han estado enfermas, en esta semana, yo les dije, mi fe, es grande, no sé de qué tamaño, pero sí es grande, y no me estoy jactando, pero te va a salvar, Yahshua, a través de tu fe, no de la mía, por eso Yahshua, Yahshua, perdón, Hamashia dice, según tu fe, se ha hecho, está o no, no dice, según la fe del que ora, no, según tu fe, es hecho, o sea, no poner límites, aleluya, bueno, a ver, entonces, escuchen bien esto, pensar, porque dice, que tenemos, que tenemos que tener, la mente de Mashiach, Yahshua, en tu versión, dice tal vez, tener la mente de Cristo, para que se entienda, por amor a los nuevos, hay muchos nuevecitos, que están viniendo, a conocer la Torah, aleluya, pero Él es el Mashiach, hago un paréntesis, la palabra Cristo, quiere decir, ungido, pero no especifica, quién, si tú le preguntas, a un budista, quién es tu Cristo, Buda, si tú le preguntas, a un islámico, quién es tu Cristo, Mahoma, entonces, no, no es la palabra más, entonces, a ver, dice que pensemos, que tengamos la mente de Mashiach, eso está en el Tanaj, ahora, pensar como Él, es compartir su certeza, porque Él es cierto, en todo, entonces, Él nos dice, ten fe, entonces, compartimos el amor perfecto, que Él, comparte con nosotros, el Rey David, vamos a seguir hablando, ministrando primero de Samuel, segundo de Samuel, fue algo especial, el Rey David, cometió pecados, sí, y graves, y tuvieron, tuvieron consecuencias, más graves, todavía, pero Él tenía un corazón, muy bueno, y tú dirás, pero como, alguien que peca, hemos pecado más nosotros, mejor nos callamos la boca, todos, entonces, la idea es esta, a ver, el Rey David, tenía, un corazón, perfecto, para con Yahweh, él, pecó, y se arrepintió, le dolió, tanto haber ofendido, al Todopoderoso, por eso, escribió el Salmo 51, y según vayamos viendo, el libro de Samuel, vamos a ver, que Salmos fue, escribiendo, fue algo, que se sale de toda lógica, no estoy idolatrando, al Rey David, adoro a Yahweh, entonces, a ver, pero el Eterno, lo que está buscando, y ahí va la invitación, para todos aquí, y allá, es hombres, que tengan un corazón, dispuesto para servirle, y mujeres, que tengan un corazón, dispuesto para servirle, que no des, no tengas límite, para darte, para dar, para bendecir, en todos los sentidos, en todos, por tercera vez, no les estoy pidiendo dinero, por favor, esto hay que entenderlo espiritualmente, pero también el dinero cuenta, para el Reino, escuchen bien, ahora, el Ruach Acodes, hemos ministrado, nos va conduciendo, a todo esto, porque Él es el, el que nos guía, a toda verdad, para qué querés saberlo oculto, si se regatea todo, si no se le da al Eterno, lo que le corresponde, el Reino del Ojim, es íntegro, entonces, el Reino del Ojim, vamos a poner así, un límite, es un desipresión limitado, es íntegro, entonces, yo tengo que ser íntegro, para poder estar, dentro del Reino del Ojim, íntegro es, ser buena persona, ser honesto, ser ético, no ser un mentiroso, no ser un adúltero, no ser un mentiroso, no ser un ladrón, cumplir los mandamientos, de la bendita Torah, el Reino del Ojim, Yahweh, es íntegro, por lo tanto, si tú quieres ser partícipe, del Reino del Ojim, tienes que ser íntegro, alguien que no sea íntegro, no va a poder entrar al Reino, y el Reino, ya está acá, y hasta acá, Yahshua lo dijo, el Reino se ha acercado, ha venido a vosotros, bendito es el nombre del Todopoderoso, entonces, a ver, el ser íntegro, eso te involucra, o sea, entras directamente al Reino, y el Eterno permite, que sepas, cosas ocultas, que tú y yo, no conocemos, clama a mí, y yo te responderé, clamar, es en santidad total, y yo te responderé, y te mostraré, cosas ocultas, y grandes, que tú no conoces, aleluya, pero una persona ahí, mentirosa, chismosa, murmuradora, que causa divisiones, en una queila, no puede estar, dentro de, la integridad del Reino, hermanos, las palabras, que tú y yo utilizamos, son símbolos, y lo que es verdad, no necesita explicación, si a un niño, tú le dices, dos más dos, es igual a cuatro, dos más dos, es igual a cuatro, esa es la verdad, le tienes que explicar, cómo se hace la suma, pero no le vas a explicar, por qué dos más dos, son cuatro, en profundidad, no sé si me di a entender, porque es verdad, y no necesita explicación, así es en lo espiritual, hermanos, así es en el Reino, ahora, la verdad, es eso, y punto, no hay que dar más explicación, porque es verdad, cuando la gente, no quiere entender la verdad, entonces, como a echar, las perlas a los cerdos, ¿quién lo dijo? Yahshua, o sea, las cosas del Reino, por eso, él hablaba en parábolas, porque la gente estaba, tenía ojos, pero no quería ver, tenía oídos, pero no quería oír, para que no vean, ni oigan, y no se salven, o sea, hay gente tan malvada, que así ya habla Yahshua, por eso Yahshua habla, con esos términos, porque realmente, la gente no quiere saber del Reino, quiere saber del Reino, del Reino de Chazatán, del oculto, de cómo ganar dinero fácil, de cómo acostarse con muchas mujeres, y tomar mucho vino, y drogarse, hasta perderse, pero del Reino, del Ojim, no quiere saber nada, ahora, el Ruaj HaKodes, por así decirlo, nos traduce, lo, lo, lo útil, o sea, es como un traductor, como ahorita, la Jot Jimena, me está traduciendo al inglés, entonces, cosas que no entendemos, como, como no entiendo esto, padre, y viene una revelación, él es el traductor, pónganlo así, le estoy poniendo ejemplos, sencillos, para que se entienda hermanos, yo lo que quiero, es que salgas muy bendecido, en esta bella tarde del Shabbat, es como el traductor, porque él, como el Todopoderoso, recuerden que él es el Señor, él es el Adón, sabe que nosotros tenemos, un límite, y él no, y entonces, no entendemos algo, y viene, nos dice, esta cita, significa esto, o este acontecimiento, que, valga la redundancia, aconteció en la Keila, significa esto, es el traductor, hermanos, y eso es, lo oculto, no necesitamos libros de cara, todo eso lleva, a la perdición, hermanos, apenas, nos visitó, una hermana, de otra, de otra, de otra parte del país, y me dijo, Roe, yo, guardo Torah, y soy miembro de esta congregación, Gozo y Paz, a nivel mundial, que bueno, me da mucho gusto conocerte, mi esposo no, mi esposo, estudia mucha Kabbalah, y me dice, tú sigue estudiando ahí, con Gozo y Paz, porque estás en el kinder, y yo, es como si ya estuviera, en la universidad, no, eso es un gran error, eso es un ego, a la décima potencia, o sea, un ególatra, y lógico, los ególatras, no van a entrar al reino de los cielos, Apocalipsis 21, 8, entonces, a ver, la idea es esta, si el Raja Jode, nos está traduciendo, sí, nos está traduciendo, entonces, vamos viendo, lo que es útil, de lo que es inútil, y entonces, vamos separando, lo que es lo profano, porque otras cosas, no sabíamos antes, y fue el Raja Jode, el que nos dijo, no puedes comer esto, no puedes hacer esto, en Shabbat, él, es un traductor, por así decirlo, entonces, lo que no, tiene significado, nos lleva, a lo que tiene significado, y nos lleva, de lo temporal, a lo eterno, hermanos, esto es algo precioso, ahora, mucha atención, para Elohim, todo es ahora, presente, ya hemos dicho, que aunque la Biblia, dice, él es el mismo de ayer, hoy, y siempre, es, eso es un término, que utilizaron, los escribas, lógico, para tratar, de definir, al Todopoderoso, pero él, él no tiene, pasado, presente, futuro, pero, una manera, de poder explicarlo, es que para él, es presente, por eso dijo, en la zarza, Yahshua, Hamashia, dio la enseñanza, de la zarza ardiente, y ahí está, la resurrección, de los muertos, pero uno busca, el término, la zarza, en la zarza, no se habla, de la resurrección, de los muertos, quien me tuvo, que decir, y quien nos tuvo, que decir, después a todos, porque estaba hablando, Yahshua, Hamashia ahí, porque ya daba, por hecho, que están vivos, Abraham y Zayacov, se acuerdan, de esa enseñanza, él todo lo ve, en presente, el eterno, no ve las cosas, en pasado, ni en futuro, porque él es, por eso es tan importante, mencionar su nombre, correcto, Yahweh, Yahshua, no Yeshua, Yahshua, porque si no, estás hablando, de otra persona, él vino, en el nombre, del Abba, porque él es el Abba, y su nombre es Yahweh, y tú no puedes decir, que Yahweh, es uno, y Yeshua, otro, eso también es importante, para que se te quite la venda, y puedas verlo oculto, de acuerdo, ¿cuántos hay acá? Aleluya, o a lo mejor, si estás muy interesado, en la plática, administración, o ya te dormiste, no, entonces, a ver, para el Ojín, todo es presente, porque él es eterno, no hace nada, pongan atención, porque esto, no hace nada, al final, ya lo hizo, él no está esperando, que se desencadene, en los últimos tiempos, él lo va, él lo ve ya, todo desencadenado, o sea, ya, perdón, lo ve ya, todo hecho, no sé si me doy a entender, porque lo ve, todo presente, a ver, si gustas anotar, no hace nada, al final, ¿por qué? Porque él es eterno, si dijéramos, el Ojín va a hacer esto, nosotros decimos, porque somos humanos, pero el eterno, no hace nada, al final, porque él es eterno, ¿what? ¿quién entendió? sí, se entiende, ¿verdad? o yo ya estoy, loco, él no hace nada, al final, porque él es eterno, no hay tiempo, para él, ahora, mucha atención, escuchen, por así decirlo, el último paso, que el Ojín dará, fue al principio, repito, el último paso, que él hará, o dará, fue al principio, ¿cómo lo podemos comprobar? Bereshit, Génesis, en el principio, él hizo todas las cosas, y todos los libros, que nosotros, hemos ido estudiando, todo, remite a Bereshit, que es la Torah, la base de la Torah, por así decirlo, entonces, el último paso, repito, por ser de la vez, porque vi hermanos, interesados, y hermanas, anotando, el último paso, que el Ojín dará, fue al principio, él ya lo dio, no es como nosotros hermanos, y eso es, lo oculto, si nosotros entendemos, si tú entiendes, este tema, quiero que lo revisen, diez mil veces hermanos, entonces, y tú eres íntegro, y tú no regateas, no pones límite, al exaltar, al eterno, entonces, formas parte del reino, y de inmediato, no necesitas, hacer largas oraciones, y morirte de hambre, tres días de ayuno, seguido, y que el estómago, se te pegue con el espinazo, no es necesario eso, nada más ser íntegro, ser derecho, ser Kadoshim, te vuelves, parte del reino de Yahshua, y él abre su cofre, y es, esto es lo oculto para ti, te voy a revelar esto, a ti nada más, y a otros les revela otra cosa, y a otros les revela otra cosa, vemos como, la Biblia es hermosísimo, libro, es el libro más hermoso, no hay otro libro más hermoso, que la Biblia, los profetas fueron recibiendo, una parte cada uno, y todo es íntegro, es integridad, bendito es su nombre, ahora mucha atención, nada más permítame agregar una frase, lo que es eterno, está siempre presente, porque lo que es eterno, siempre será presente, y el presente es presente, me estoy refiriendo a los tiempos, lo que es eterno, estará, o está, siempre presente, ahora mucha atención, porque ya voy terminando, pero nadie se levante todavía, no cambia, al aumentar, el reino, porque fue creado, para expandirse, a ver, a ver, cuando el eterno, me pone esa visión, de Tehuacán, la región, y más allá, yo estaba en la barca, y todo aquello, a ver, porque lo sigo recordando, como si fuera hoy mismo, el reino, no cambia, al aumentar, porque fue creado, para expandirse, entonces, lo que tú estamos, lo que tú, 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 todos ustedes, allá también, y yo, estamos haciendo, para que la Torah, sea conocida, no cambia, porque fue creado, todo esto, para la eternidad, ya vimos, que ese es el motivo, de la creación, y fue creado, para expandirse, no para que se quedara, y las personas, que no son íntegras, que no son íntegras, o sea, que su integridad total, de lo que ya expliqué, entonces, no son parte del reino, ellos no saben, lo que es esto, de expandir el reino, pero el reino, fue creado, para expandirse, por eso el eterno, ya sabía, lógico, él ya lo sabe todo, que iba a haber, perdónenme, internet, Facebook, YouTube, todo lo sabía, por eso dijo, esta Torah, llegará hasta el último rincón, de la tierra, y después, vendrá el fin, antes se viajaba, en barco, Rav Shaul, tuvo que viajar, en barco, enviar cartas, que tardaban, tal vez meses, en llegar, no cambia, el reino, porque el reino, fue creado, para expandirse, ahora escuchen, si tú no percibes, su expansión, ojo, atención, si tú no percibes, la expansión, significa, que no sabes, lo que es el reino, y esto, que yo acabo, de explicar, esta tarde, todo eso es, no, es ocultismo, no, no, es lo oculto, algo, de lo que yo, te quiero, el eterno me ha enseñado, bendito Yahshua, Mashiach, para que tú vayas aprendiendo, qué es lo oculto, y por qué libros, que se escriban, de cabla, lleguen hasta el techo, no sirven para nada, son basura, porque se necesita, el Ruajacodis, se necesita, irse a esconder, una cueva, como los, que, escribieron el Zohar, el libro del esplendor, sin Yahshua, sin el Ruajacodis, que les hablaba, podíamos hablar, también de eso, se necesita, al Maestro, Yahshua, su bendito Ruajacodis, necesitamos, que nos traduzca, tú necesitaste, y yo también, y hasta la fecha, sigo estudiando, quien me enseñe, que quiere decir, este verso, si yo no encuentro, entonces me pongo a orar, pongo mis manos así, Padre eterno, no entiendo, este verso, por favor, enmudece cualquier espíritu, que no exate tu nombre, quiero oír tu preciosa voz, Ruajacodis, y se abre, o sea como, un así, rápido, es esto, quien lo dijo, el Ruajacodis, yo lo anoto, y te lo enseño, como así, tú vas a enseñar a otros, y así se expande el reino, ahora, todo esto, que yo les, miren, si tú no percibes, a ver, quiero retomar la idea, si tú no percibes, la expansión del reino, significa, que no sabes, lo que es el reino, ni tampoco, quien lo creó, y lo creó, Yahweh, estamos, en la última semana, me refiero, a los tiempos, como el profeta Daniel, lo ministró, inspirado por el Oaxacodis, es lógico, entonces, a ver, las cosas, no estuvieron ocultas, nosotros, con nuestro ego, estábamos ocultos, las cosas, no estaban ocultas, nosotros, con nuestro ego, habíamos hecho, que toda esta revelación, preciosa de la Biblia, estuviera oculta, a nuestros ojos, pero nos humillamos, algún día, y lloramos, por nuestros pecados, y nos, nos sentimos tan mal, por haber ofendido, a un Elohim, un Dios, un Elohim tan bueno, y verdad, el único, verdadero, y lloramos, y entonces, él, dijo, bautízate, baja las aguas, en mi nombre, Yahshua es su nombre, guarda el Shabbat, vístete en esta forma, vístete con recato, guarda mis fiestas, entra en los pactos, para los varones, el pacto de Abraham, etcétera, la circuncisión, la Brit Milá, y entonces, todo lo que parecía oculto, no es que estuviera oculto, nosotros estábamos ciegos, por nuestro ego, y termino, pero nadie se levante, por favor, la luz del Elohim, jamás estuvo velada, porque es luz, vuelvo a repetir, para los que les guste anotar, y aprender, la luz de Yahweh, jamás ha estado velada, porque es su voluntad, compartirla, como ahora, nunca estuvo velada su luz, porque, no se pone debajo, de un sofá, verdad, sino se pone en la mesa, para que alumbre, a toda la casa, ¿quién dijo eso? Yahshua, entonces, a ver, una pregunta, ¿y cómo iba a ser posible, si lo que se comparte, hubiera sido ocultado, primero, para luego ser revelado? ¿cómo, cómo, 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 qué dijo, qué trabalenguas, a ver, voy a explicarlo, ¿cómo iba a ser posible, si lo que se comparte, hubiera sido ocultado, para luego ser revelado? No, o sea, todo está revelado, en la Biblia, el problema, éramos nosotros, que estábamos ciegos, en nuestros delitos, y muertos, en nuestros delitos, y pecados, eso dice la Biblia, estábamos muertos, en nuestros delitos, y pecados, ¿no? Eso significa ceguera, total, y entonces, la luz de Yahshua, jamás estuvo velada, todo el tiempo ha estado, cuando tú te convertiste, y yo, vimos el cielo más azul, como cuando nos enamoramos, vimos el cielo más azul, las flores más hermosas, es preciosa su creación, Padre, eres maravilloso, eso ya estaba, no lo veíamos, pero estaba, ¿sí o no? La luz de Yahshua, nunca estuvo velada, repite eso, porque su voluntad, es compartirla, y entonces, ¿cómo iba a ser posible, que lo que era necesario compartir, estuviera velado? No, no estaba velado, el problema, hermano, era nosotros, éramos nosotros, y concluyo, nada más con esto, y ya termino, ahora sí, ya pueden levantarse, los que se tengan que levantar, concluyo con esto, hermanos, uno, ser íntegro, dos, no regatear, tres, ser parte del reino, entonces, y entonces, se cumple lo que dice, en Jeremías 33, tres, clama a mí, y yo te responderé, y te mostraré, cosas ocultas, y grandes, que tú no conoces, vamos a seguir, yo les voy a seguir, compartiendo este tipo, de temas, y de experiencias, no voy a compartir, cábala, no, pero, a ver, para los que son maduros, yo creo que me van a entender, y la mayoría de la congregación, es madura, algún día, te voy a platicar, y no es para jactancia, ni para que yo, me crea más que tú, no, 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 somos iguales, que yo no regate, es otra cosa, entonces, tú no regates, y tendrás bendición, de revelación, muchas cosas, de acuerdo, y yo sé que ya muchos, tienen el Tevila, el bautismo, del Bajacodis, cuando me dicen las personas, ¿cuántos años tienen ustedes, Roe? Muchos, muchos, pero más viviendo, en el espíritu, y no estoy exagerando, no estoy diciendo, ninguna mentira, tengo más tiempo, viviendo en el espíritu, que en lo que es la carne, no me refiero al pecado, sino en el cuerpo, de ir, trabajar, el ganar dinero, para el sustento, el venir a ministrarte, entonces, tú tienes que tener, ese tipo de experiencias, y no son viajes astrales, qué caras, ahora, ¿qué sintieron con este tema? A ver, ¿qué sintieron? Pueden, son libres de expresar, lo que gusten, a ver, alguien, algún valiente ahí, hay muchos valientes ahí, ¿qué sintieron? Pónganse de piel, que quiera opinar, y ¿qué sintieron con este tema? No abundan los valientes, espérense tantito, no, no se me alboroten, tampoco tantos, de este grupo, alguien que quiera, una mujer valiente, que quiera decir, yo sentí esto, entendí esto, no sé, ¿despertar de ojos espirituales? Dice la hermana, más entendimiento, bendito, dice que aquí encontró, ese tesoro, Aleluya, toda Gavá, Amparito, ¿verdad? Aleluya, de este bello grupo, ya se estaban escondiendo, ¿por qué? De este bello grupo, alguien que quiera ser valiente, así como Amparito, Ajot, ponte de pie, ¿sí? Mucho gozo, a ver, ¿quién habló? Pónganse de pie, ah, ok, Ajot, perdón, es que me he dado la luz aquí, Ajot, ¿querías hablar? Ponte de pie, es mejor así, créanme, se revelaron más cosas que no entendías, Aleluya, bendito, de Yahshua Masía, Aprender más en lo espiritual, que enloquecen la carne, Amén, sí, lo ciego que estábamos, dice la hermana, Aleluya, Amén, sigo esperando un valiente, ponte de pie, y di lo que piensas, Aj, es un gozo para el hermano, es un gozo para el hermano, la palabra siempre ha estado, que estaba velado su entendimiento, Amenach, Aleluya, bendito es el abacados, Dios, ahora, no les voy a pedir por favor, les voy a exigir, porque así te exige al maestro de primaria, ¿no? Que estudien este tema, lo repitas, las veces que sean necesarias, para entenderle todavía con más profundidad, porque siempre que estamos en un tema, yo cuando iba a las conferencias, anotaba yo, pero siempre se van cosas, ¿no? Se va alguna cosa, por estar escribiendo una cosa, y más el de juntos, bostezando y eso, se van las ideas, entonces, a ver, les pido, les exijo, más bien, que este tema, lo estudien mucho, y así vamos a pasar, a otro tema más fuerte, ¿sí? No más fuerte, sí, más profundo, porque si no, entonces es como el maestro que empieza a enseñar algo, y entonces ya, no sé, algunos se pueden quedar rezagados, dejen su Tanaj, y para mí ha sido una delicia, esta tarde, compartir esto, hermanos, es algo hermosísimo, bendito es el nombre del Todopoderoso, vamos a ponernos de pie, y agradecer, de paz en la mano sagina, don Toqueaz, agradecerle al Eterno por esta, si se dan cuenta, fui mencionando citas de la Biblia, yo expliqué, porque luego en los comentarios me dicen, hay que leer la Biblia, no, es que ya la leímos, o sea, nada más, entonces el tema es diferente, un tema de evangelismo es así, aunque ministré tres citas de la Biblia, de Euteronomio, 29 en 29, Jeremías 33, 3, y el primer capítulo de Juan, pero fui ministrando otras muchas citas, Abacados, te damos toda Gabá, por tu palabra, Abba, no tenemos más que decir, sino solamente muchas gracias, Abba, porque esta bella tarde, ha sido un banquete de tu palabra, toda Gabá, ya son nuestro Mashiach, Amén, ve Amén, bendito es el Abacados, Aleluya, ahora, vamos a hacer, se va a hacer el toque del Shofar, y a hablar, decir, profetizar, que la casa de Judá, la casa de Israel, las naciones, hagan arrepentimiento, porque Yahshua viene pronto, Barujatá, Donay, Eloke, no meleja, o la nashar, que dice, no, y vota, batzibano, alismo, aquel Shofar, bechenado, y a Shomashia, o Membe, o Membe, oh, casa de Judá, oh, casa de Israel, naciones todas, hagan arrepentimiento, Yahshua, Agamacía viene pronto, los suices van a empezar a caer, y pronto, pronto, será tarde, arrepiéntanse, y guarden Torah, Aleluya.